... Les damos la bienvenida a nuestro espacio de cerca. Hoy, en este espacio de comunicación, tenemos a dos personas que nos van a contar acerca de una nueva actividad que se va a celebrar por primera vez en nuestro pueblo de Almonte. Hablamos de la primera ruta gastronómica sabor de Doñana. Para hablarles de ello, y además va a empezar en unas horas en esta misma semana, hoy nos acompaña el concejal del Ayuntamiento de Almonte de Desarrollo Local y Comercio, Daniel Franco. Daniel, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, fantásticamente y muchísimas gracias por contar con nosotros para poder dar difusión a esta actividad tan bonita que vamos a empezar ya mismo. Sí, sí, así va a ser. Por otro lado, está con nosotros Antonio Jesús Vázquez, él es miembro de la Asociación de Hosteleros de Almonte, una asociación que se ha creado hace unos meses y que ya arrancae con actividades. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarnos y poder dar a conocer esta maravillosa iniciativa que parte del Ayuntamiento de Almonte y muy contento por ponerla en marcha. Venga, hablamos de los bares, hablamos de gastronomía y hablamos de una actividad que nunca se había hecho en el pueblo. Así que sois pioneros los dos en poder aunar, ¿no?, tanto la asociación como el Ayuntamiento. Algo que, como yo antes decía, tiene sentido cuando dice nos vemos en los bares. ¿Cuándo arranca esta primera ruta gastronómica? Pues esta ruta ya está a punto de arrancar. Este mismo viernes 1 de octubre iniciamos la ruta gastronómica que durará durante un mes hasta el 1 de noviembre, donde se podrá disfrutar en los 45 establecimientos que están adheridos a esta ruta, diferentes elaboraciones y muestras, tanto de desayunos, de tapas, de platos y de meriendas, que creemos que van a ser fantásticas y que todo el mundo va a poder disfrutar de ellas, la verdad. ¿Y la cajita para qué es? Esta cajita que estáis viendo aquí desde casa es una cajita que será la urna donde se depositarán los diferentes folletos de votación, folletos promocionales. Estos folletos, como bien explicamos hace unos días, estarán con los datos identificativos de las personas que están participando, con sus nombres, apellidos, DNI, teléfono de contacto y correo electrónico, y en el cual en el anverso aparecerán cuatro lugares donde van a tener que poner sus sellos. Sellos que lo van a poner en los mismos establecimientos. Cada vez que degustes una tapa, un plato, un desayuno, una merienda en los diferentes 45 establecimientos que están adheridos, se te sellará. Cuando ya tengas los cuatro sellos correspondientes, da igual la diversidad que tengas de los sellos, podrás participar en uno de los 10 sorteos que hay de 50 euros cada uno. Esta urna será el sitio donde tenemos que depositar los folletos promocionales en los cuales las personas tienen que poner sus datos identificativos. El nombre, apellido, un teléfono de contacto, correo electrónico y demás. En la parte anversa aparecerán cuatro huecos en los cuales las personas que hayan degustado una tapa, un desayuno, una merienda o un plato, sellará por parte del establecimiento, encargado, camarero, la persona que es gran correspondiente, responsable del establecimiento, sellará. Cuando tengas los cuatro sellos ya terminados, podrás optar a uno de los 10 premios de 50 euros que son para después volver a comer y degustar en cualquiera de los establecimientos participantes, de los 45 establecimientos. Cuando ya dispongas, como bien digo, que los cuatro sellos, echarás en la urna tu voto al cual tú creas que ha sido tu favorito, la degustación, la elaboración tuya que te parezca favorita y estas urnas estarán en todos los establecimientos por la facilidad horaria que tienen cada uno de los establecimientos. Da igual, no tienes que depositarlo en el lugar que tú vayas a votar. Puedes depositar el voto en cualquiera de los establecimientos que tú creas cuando ya hayas terminado o tengas los cuatro sellos. Y después también, estos mismos votaciones que es por la votación popular que van a hacer la ciudadanía o los turistas que pasen por nuestra localidad, se tendrán en cuenta a la hora de los premios que van a optar los diferentes establecimientos. De 600, del primer premio, 400, el segundo premio y el último una cesta de productos locales. O sea que en sí, Antonio Jesús en sí, gana la persona que va a consumir y vosotros como establecimientos también participáis y podéis optar a ese premio del ayuntamiento. Correcto, se valora tanto la participación de la ciudadanía como el premio a la mejor tapa, plato, desayuno, merienda que estén votando. Por ejemplo, vosotros, tú con tu negocio has participado. Correcto, sí. ¿Y qué has presentado, por ejemplo? Estamos elaborando un plato. Un plato, ¿no? Estamos elaborando un plato. Un plato que la gente para votar, entiendo, tiene que consumir ese plato. Correcto, tiene que consumir, probar, degustar y ver si le ha gustado más, le ha gustado menos, junto con los 45 establecimientos más que están participando. Claro, así podrá ser en otro establecimiento, en tu caso un plato, habrá otro que pueda que tenga un desayuno, otro que tenga una merienda. Claro, dependiendo del establecimiento que sea. Bueno, y lo de sabor a doña Ana, contarnos un poquito, eso significa que los productos no entiendo que van a ser los locales, ¿verdad? Se le va a dar prioridad a nuestra gastronomía local y utilizar productos nuestros, que es lo que estamos acostumbrados, que es lo que nos gusta. Con un toquecito de innovación, que nunca tampoco viene mal, pero con nuestros productos, que es importante hacer hincapié en eso. Claro que sí. Bueno, se comienza esta primera ruta gastronómica el viernes. Ya desde por la mañana estarán en los 45 establecimientos esta cajita. Esta burna estará ya en todos los establecimientos, repartidas con anterioridad al inicio de la actividad y, como veis, también está totalmente sellada, quiere decirlo, que no se abrirá hasta el momento que ya finalice la ruta gastronómica y se sacarán todas las votaciones y tendrán en cuenta si están validadas o invalidadas. Siempre digo, tiene que tener mínimo cuatro sellos para poder participar. Cuatro debutaciones que haya debutado en cualquier restablecimiento para poder participar. Nosotros tendremos en cuenta que siempre esté totalmente bien relleno, que esté invalidado, que la urna no se haya abierto con anterioridad, sino que le hará invalidados todos los sellos también que estén dentro. Y nada, lo que yo quiero es, con esto, invitar a toda la ciudadanía y a todos los turistas que pasen por nuestra localidad a que degusten todas nuestras elaboraciones que estaban puestas y que disfruten de nuestra gastronomía local, que es tan diversa y tan rica, que seguramente vayan a hacerlo. Y esperemos que a todo el mundo le guste esta iniciativa y que, como bien dice Almudena, nos vemos en los bares. Sí, porque además los mejores acuerdos se cierran en los bares. En Andalucía nuestra forma de vida es compartir. Tenemos muchas horas de sol. ¿Y cuánto se agradece ahora que ya ha entrado el otoño una terracita? Gracias. Tenemos terracitas en el pueblo, podemos disfrutarlas, ¿no? En ese sentido. Y si además tenemos un aliciente de que disfrutando y ayudando, porque no nos olvidemos, por ejemplo, vosotros como asociación, Antonio Jesús, habéis montado y habéis creado, porque vosotros especialmente lo habéis pasado muy mal en la pandemia. Entonces, todas estas actividades, por muy pequeñas que sean, os viene bien para atraer también a la ciudadanía a consumir. Evidentemente, este tipo de iniciativas fomenta que la gente salga, fomenta también a que el negocio de manera interna se, bueno, pues busque mejorar el día a día y al final es reinventarse, tener ganas y seguir. Claro. Oye, nada, hay que ver que yo ayer miraba una publicidad y decía, en tres meses Navidad, madre mía, que viene Navidad en nada. Supongo que ya estaréis pensando hasta en próximas iniciativas y actividades. Así es, así es. De hecho, ya lo hemos hablado, fuera de cámara lo hemos hablado, de tener nuevos proyectitos y, bueno, pintan bien. Pintan bien. Una nueva asociación en el municipio que se crea para crecer, también para dar un mejor servicio al pueblo, para aunar sinergia, aunar energía y ganas de seguir creciendo como hostelero. Y, bueno, una actividad que nace también desde el Ayuntamiento de Almonte, que nos hace entender, ¿no?, esa sinergia entre consumidor y el trabajo de la hostelería, que también es un trabajo de muchas horas, muchas horas en la calle. Bueno, pues una pregunta te iba a hacer. Daniel, ¿por persona cuántas tarjetitas se pueden...? Por persona puede optar a todas las tarjetas y todas las participaciones que vayas editando durante todo el mes. Un mes, vale. O sea, cada vez que tengas cuatro sellos podrás optar a uno de esos sorteos y poder ayudar a ellos siempre a que la economía circular se continúe aquí. Los folletos que creo que se me ha pasado lo pueden conseguir también los diferentes establecimientos. Claro. Ahí ellos se harán cargo de repartirlos a la persona que, pues, cuando haya degustado o antes de que deguste le entregará el folleto y ellos mismos darán las instrucciones de cómo poder participar por si hay algún requisito o lo que sea que alguien no lo ha conocido o no le ha llegado directamente a la información. Y después, aparte, como también vemos, estarán unos códigos QR. Eso que ahora está en la actualidad, que es muy innovador. Estos códigos QR nos llevarán a la página de Doñana Disfruta, donde estarán todos los establecimientos con sus fotos, sus elaboraciones, una información trística de esa degustación como será. Y, aparte, hemos querido también tener un detalle con todos los establecimientos, porque hemos visto que se ha acogido con muchísimo cariño para que ellos mismos coloquen ese código QR en lo que estamos viendo ahora últimamente en las mesas, donde las personas directamente vemos la carta, pues tendrá un código QR específico de la ruta gastronómica saboradoñana, donde directamente te llevará todas las elaboraciones para eso mismo. Para no solo la sinergia entre ayuntamiento, asociación y hostelería, sino entre ellos mismos se creen una ayuda, una continuidad en que se puedan vender a sus propios compañeros de hostelería. Vemos, además, que esta campaña no solamente está creada desde esta área tuya, sino que te apoyan entidades, ¿no? Destino Doñana, ¿verdad? Totalmente. Están compañeros desde Turismo, la Consejería de Turismo, que de aquí quiero agradecer su colaboración para dar la máxima visibilidad y promoción turística a todas las personas que vengan a la localidad, y ellos mismos, pues, desde las oficinas de turismo de Almonte, Rocío y Matalascaña, se dará a conocer esta actividad a todo el mundo que pase por allí. Como bien digo, hay establecimientos de los tres municipios, o sea, que invitar a que vayan tanto a Almonte, como a Rocío, como a Matalascaña, poder disfrutar de ellas. Y, aparte, también, hemos podido contar también en estos días la colaboración también de la Osociación de Empresarios y de FOE, que de aquí también nos van a ayudar a darle visibilidad y a dar a conocer esta iniciativa para que, mientras más unidos estemos, más iniciativas sacaremos hacia adelante, más actividades dejaremos, para que nuestro municipio brille en todos los lugares del planeta, que eso es lo que esperamos. Claro que sí. Y qué bien lo que acabas de decir, y te lo iba a preguntar, que es que con el buen tiempo que tenemos en el Rocío y en Matalascaña, se está, se está estupendamente. También disfrutar de nuestro término al completo, del Rocío y de Matalascaña. Gracias. Bueno, pues que vayan muy bien, a ver cuántas tarjetitas vais a poder coger al final de todo este mes, todo el mes de octubre. Será en noviembre, ¿no?, cuando deis los premios. La finalización será en noviembre y esperemos que nos pidan más urnas, incluso, para que se llenen. ¡Guau! Eso sería fabuloso, ¿no? Imagínate, ¿no? Lleno los comercios de hostelería, lleno de urnas. Gracias. Antonio Jesús, gracias por venir. Siempre que te llamamos sales del negocio y se agradece también. Aquí tenéis vuestra casa, toda la asociación, todos los que estáis para lo que necesitéis. Y, por supuesto, Daniel, gracias también por seguir confiando en la televisión para contar todas las iniciativas y actividades que se hacen. Venga, nos vemos en los bares. ¡Gracias! ¡Gracias!